Buenos días, buenos días, voy a dar una breve introducción, voy a ir hablando mientras se van conectando más personas. Bueno, buenos días a todos, para los que no me conocen, yo soy Andrés Carmona, soy el ingeniero de soporte y proyectos de la compañía Proeléctrico Representaciones. Bueno, como siempre Proeléctrico, capacitando a todos nuestros clientes para que estén actualizados de acuerdo a las soluciones del mercado. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jetly, el cual es una solución de Finder para el control de iluminación y automatización de espacios. Antes de empezar, me gustaría hablar un poquitico de lo que es Finder. Finder es una compañía italiana con aproximadamente 70 años de trayectoria. Su fundador, el ingeniero Piero Jordanino, es quien patenta el Relé Impulso, también conocido como Peleruptor, para todo el tema de control de iluminación. A partir de ahí, Finder ha desarrollado diferentes tipos de productos o soluciones como lo son redes industriales, interfaces, temporizados, entre otros, con altísimos estándares de calidad. Digamos que yendo así de la mano con cada una de las revoluciones industriales que ha vivido el mundo y ahora desarrolla una solución impecable que va a la vanguardia o a la parte de la industria 4.0 como lo es Jetly, Jetly Comfort Living. Bueno, por último y para no extenderme un poco más, Piero Eléctrico ya va representando por más de 10 años a Finder y es una de nuestras principales líneas dentro de la compañía. Contamos con un soporte técnico comercial excelente para brindarle la mejor atención a todos nuestros clientes. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Jonathan González, quien es asesor técnico de la línea residencial de Finder para Argentina y Finder LATAM. Y va a ser nuestro expositor el día de hoy para hablar acerca de esta nueva solución como lo es Jetly. Bueno, Jonathan, te doy la palabra. Adelante, es todo tuyo. Así es, Andrés, mil gracias por la convocatoria. El hecho de la asistencia de verdad proeléctrico, nosotros siempre a disposición de la mano de Finder en asistirlos y sobre todo a sus clientes. El hecho de apoyarlos en el desarrollo de conocimiento, que es lo más importante para nosotros los que estamos en el rubro eléctrico, ir aprendiendo continuamente y nutriéndonos en la tecnología que está creciendo e innovando a medida del tiempo. Como le decía Andrés, soy el asesor técnico de la línea residencial para Argentina y para toda Latinoamérica. Hoy en día me están viendo desde Argentina, tengo sede acá y, bueno, bueno, atendemos a toda Latinoamérica con la asistencia y el desarrollo de proyectos. Y además respaldados por un equipo comercial, en el caso de Andrés directamente allí, Gerardo, también con la parte de Finder, el ingeniero Luis Rodríguez y Guido Arcucci. Son personales que están dentro de lo que es Finder Latam y están apoyando a todo el desarrollo de soluciones implementadas en toda Latinoamérica. Entonces somos un gran equipo que estamos a disposición de ayudarlos y asistirlos técnicamente en la implementación de nuestros productos. Como lo decía Andrés, hoy vamos a ver lo que se llama Yesly. Es un producto o solución para el caso de lo que es la automatización residencial y comercial. Un sistema domótico simple para poder instalar. Bien, voy a comenzar y detallo, la dinámica de que vamos a trabajar en la charla es, traten de cualquier inquietud que vaya surgiendo, a medida de la charla vamos a hacerla saber en el chat y mi equipo, sí les pido que estén muy atentos al chat en cuanto a esas inquietudes y después las sumemos al final en poder responder a cada una de las que puedan llegar a plantear cada uno de los clientes. Bien, de igual forma yo lo voy a estar viendo, pero me va a estar limitando el hecho porque sé que puedan llegar a pasar muchas inquietudes por allí. Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a ver un poquito de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, me confirman que están viendo, Andrés. Sí, sí, Jonathan, se ve en el pantalla. Perfecto. Bueno, lo importante allí, y voy a dejar mi cámara activa porque después a lo largo de la charla voy a ir aplicando a través de este tablerito y también de la instalación que está detrás de mí para que vean lo funcional del producto. Bien, me confirman que están viendo Andrés. Bueno, inicialmente debemos comenzar con entender exactamente qué es la domótica y la debemos definir como un concepto en cuanto a qué es la gestión centralizada de distintos dispositivos en un sistema de automatización. ¿Cuáles dispositivos vas a poder controlar? Bueno, hay esos famosos pilares que ven allí en pantalla, son los parámetros de control que integrarían un sistema domótico. De un lado, pueden apreciar el hecho de lo que sería el confort y el entretenimiento de un usuario, como por ejemplo, el audio, el video y la climatización. Y del otro lado, vamos a poder tener el control en cuanto a lo que son los circuitos eléctricos, el monitoreo de las instalaciones, respaldos con sistemas de seguridad, pero también lo que es el consumo de energía, hoy en día se viene sumando como un pilar a la domótica. El hecho de tú poder monitorear tu instalación eléctrica, reconociendo exactamente cuánto consumes, cuántos kilowatts hora, llevar una gestión de mantenimiento en tu instalación, eso ayuda a llevar una centralización de tu sistema domótico. También hay que reconocer lo que son los prejuicios. Hoy en día, un sistema domótico viene innovándose y desarrollándose para hacerse más fácil al acceso de los usuarios, rompiendo todos esos prejuicios como el hecho de que son sistemas altamente costosos, que ameritan de una alta inversión inicial, que los repagos tienden a ser largos, de que de alguna forma necesitas un personal altamente calificado para poder implementar un sistema domótico. El hecho también de hacer modificaciones y reestructuraciones muy violentas en tu instalación convencional, en tu instalación eléctrica, el hecho de generar nuevas cañerías, nuevos cables, nuevos equipos. Y otro dato que también está el hecho de casarte con una marca, el hecho de que cuando haces un sistema de automatización, todos los dispositivos tienen que ser de la misma marca, del mismo lenguaje de comunicación, de los mismos parámetros de control. Entonces, eso es lo que hace que una persona le tenga miedo a un sistema domótico porque sabe lo que viene detrás de todo eso. Entonces, lo que queremos mostrarles hoy en día con Yesly, es cómo un sistema puede romper todos esos prejuicios al alcance de la mano de los usuarios. Ahora veamos el hecho de cómo se lleva esa gestión centralizada. Vieron que el concepto es la gestión centralizada de dispositivos y aplicaciones, la domótica. Bueno, ¿quién controla esa gestión? ¿Quién lleva la batuta en el control de todas las aplicaciones e instalaciones? Bueno, hoy en día los asistentes virtuales son los que han venido evolucionando y transformando una instalación en Smart Home. Esa frase que ven ahí entre comillas es lo que conocemos como una instalación inteligente. Y se viene sumando a productos electrodomésticos que en su marca ya hacen referencia a que son productos que convierten tu casa en inteligente. Entonces, es una frase muy marquetinera, la llamamos así, porque se está evolucionando e integrando en el día a día con nosotros. Estos asistentes virtuales ya nos vienen acompañando desde hace rato. El hecho de que hoy en día, el ubicarnos una dirección para dirigirnos a un lugar, usamos mucho el GPS, la geolocalización, o los famosos asistentes virtuales, como en este caso Waze, es un asistente virtual en el cual te permite ubicarte en una dirección específica, te plantea la mejor ruta para llegar a destino, te dice la hora exacta de llegada y además te dice cómo está el tráfico y cómo están todas las situaciones a tú dirigirte a ese lugar. Cámaras de seguridad, cámaras de velocidad, policías, tránsito, el dinamismo de lo que se te va a adelantar y anteceder en ese lugar a trasladarte hasta destino. Lo bueno de esto, el hecho de que empezar a manejar asistentes virtuales y que aprendan en nuestros hábitos, es que lo vamos a empezar a mezclar con distintos parámetros que estamos viviendo día a día. Por ejemplo, un asistente virtual de geolocalización, ¿en qué te puede ayudar, por ejemplo, con tu agenda virtual de correo electrónico? En este caso, el asociarlo a una agenda de correo electrónico, te va a poder permitir el hecho de gestionar tus reuniones, en decirte exactamente y recomendarte cuándo debes salir para poder llegar a destino a esa reunión en específica, que te la manda directamente al teléfono móvil. O ya hay muchos autos a nivel comercial que ya tienen sus propias pantallas de GPS. Entonces, si tú tienes programada una reunión y lo tienes vinculado a tu asistente de GPS, ya directamente te carga la reunión y te muestra en pantalla lo que va a pasar y por dónde tienes que dirigirte, sin necesidad de tú empezar a buscar. Entonces, esa es la modalidad en cómo los asistentes virtuales están aprendiendo de nosotros a medida que nosotros los enseñemos y le empecemos a dar más detalle y más configuraciones. En el caso de lo que nos trae hoy, el hecho del control de circuitos, de instalaciones, en el mercado mundial existen cuatro pilares en cuanto a los que son los asistentes virtuales, por líneas de marcas, por ejemplo, en la línea de Apple, en la línea de Microsoft, en la línea de Google y en la línea de Amazon. Esos pilares, cada uno ha venido desarrollando su asistente virtual y se han integrado en el mercado mundial. Hoy, quiero resaltarles estos dos porque son pioneros en el sentido de romper ese prejuicio de casarnos con una sola marca. El hecho de que le permites al usuario final de poder empezar a integrar productos y soluciones a medida del tiempo, sin necesidad de que tenga que comprar todos los productos del mismo modelo, que estén compatibles y todo eso. Hoy en día, por ejemplo, Google Assistant está instalado en más de mil millones de dispositivos móviles de manera gratuita. Es decir, hoy tú en tu teléfono móvil puedes contar con este asistente virtual para poder gestionar tu agenda, tu agenda telefónica, contactos directos. Y además, el hecho de poder controlar tus instalaciones con simplemente comandos de voz son los que vamos a poder empezar a asociar a través de estos asistentes virtuales. Es así el cómo nos estamos comunicando con ellos de manera muy sencilla. Estos marcas han venido tanto evolucionando, generando instalaciones descentralizadas. Y es aquí donde se rompe ese prejuicio de transformar tu instalación convencional. El hecho de que no tenemos que colocar un gráfico, una computadora en la pared y generar todos los cables a esa computadora para obtener el control de la instalación hace la solución mucho más simple. ¿Por qué? Porque la computadora como tal es el asistente virtual el que está gestionando la instalación en esa nube y directamente tienes dispersados en el ambiente controladores como esos que ven en pantalla como parlantes, cámaras de video, pantallas táctiles que van a interactuar contigo a través de los comandos de voz. Entonces, es así como que en un simple toma de corriente conectas un parlante y vas a empezar a comunicarte a través de tu instalación. Mientras más detalle le das, pues mucho más va a ser profesional tu instalación y tu control en el manejo de cada uno de esos circuitos. Quiero resaltarles también que no es solamente un mercado para personas que manejan tecnología, los llamados millennials. No. Esto apunta también al mercado de personas que necesitan de asistencia como personas minu válidas, personas con capacidad reducida, donde no se pueden desenvolver en sus instalaciones de una manera muy fácil. El hecho de poder subir y bajar una persiana, una persona que está en silla de ruedas, se le dificulta. El hecho de que ya la arquitectura viene tanto innovando que las alacenas, los lugares de guardado, se pueden bajar al nivel del usuario de una manera automatizada. Entonces, ¿qué más que brindarle esa comodidad el día a día en el manejo de las instalaciones? Entonces, es así como estamos transformando y brindando una mayor comodidad al manejo de una instalación. Resalto en el caso de Google, que es la aplicación esa que ven ahí en pantalla, se llama Google Home, es gratuita, la puedes descargar desde Google Play o App Store para cualquier teléfono móvil. Te registras como una aplicación más y con un usuario y con una clave, como nos registramos en Instagram, en Facebook. Bueno, en esta aplicación vas a poder llevar la gestión de distintas aplicaciones y dispositivos. ¿Aplicaciones como cuáles? Esas que vemos allí como Netflix, Spotify, YouTube, Google Play. Estamos complementando los pilares en cuanto al entretenimiento, el audio y el video a través de esas aplicaciones. Hoy en día, el que no esté viendo Netflix, de verdad que está como que muy desfasado del mundo, porque cada uno de nosotros ya nos estamos metiendo en estas aplicaciones, generando listas de reproducción, generando gustos, y ellos van aprendiendo de nosotros, recomendándonos en función a esos me gustas que le estamos sumando. Bueno, simplemente ahora con tu asistente virtual vas a poder gestionar estas aplicaciones con simplemente comandos de voz. Y después tenemos la asociación de dispositivos electrónicos. Es ahí donde aparece Yesly como un producto o solución, que está ahí primerito en pantalla, pero les muestro la cantidad infinita de aplicaciones y dispositivos que vas a poder empezar a sumar. El hecho de romper ese prejuicio de que solamente puedo manejar una marca del mismo modelo. No, aquí es donde está la clave de esto y el éxito de la integración de un sistema domótico moderno y actual. El hecho de poder tener cámaras de video, electrodomésticos, televisores, aires acondicionados, sistemas de seguridad. Estamos complementando todo ese sistema y todos esos pilares de la domótica con una simple aplicación gratuita que vas a poder instalar en tu teléfono móvil. ¿Ves? Dejamos esa computadora al lado y ahora todo está en estas aplicaciones que vamos a poder gestionar una instalación de una manera muy simple. Y es así entonces como estamos convirtiendo todo lo que era lo visible a lo invisible. Y es así como nacen esas siglas, el famoso IoT, el Internet de las Cosas. Es un parámetro, son siglas que hoy en día en la domótica están muy incorporadas con el objetivo de mostrarles al cliente en cuanto a dónde está toda esa información almacenada. ¿Ven? Entonces Google y Amazon, en el caso de los dos asistentes virtuales que marcamos, han revolucionado ese Internet de las Cosas brindando un mayor confort y comodidad a los usuarios porque imaginemos simplemente que nos estamos llenando de aplicaciones móviles. El hecho de tener una aplicación para el auto, para la música, para el video, para los electrodomésticos, ahora para la iluminación. Entonces yo tengo que ir entrando en una a una para gestionarlas, comandarlas. Eso no es cómodo. Entonces un asistente virtual es lo que está ayudando en esa gestión de todas esas aplicaciones que estás innovando y desarrollando día a día. Entonces es así como nace ese concepto del confort living y es por qué Finder lo tiene asociado dentro de su eslogan de Yesly como el momento de vivir bien. Es el momento en que tú como un usuario tienes la posibilidad de transformar tu instalación en un sistema domótico actual con simplemente actuadores que vamos a poder asociar por comandos de Bluetooth, por la tecnología del Wi-Fi y por asistentes virtuales. Es un sistema escalable que les voy a detallar a continuación el cómo vamos a poderlo integrar a una solución tan simple de una vivienda convencional. Entonces no vamos a tener un límite en cuanto a la transformación de esa instalación. Bien, ¿nos vamos entendiendo? Ahora vamos a hablar en cuanto a lo que es exactamente Yesly y para eso les pongo el concepto exacto. En sí se resume como un sistema de automatización diseñado para controlar luces, persianas, climatización, sistema de riego y mucho más. Cuando me refiero a decir mucho más, ¿qué mencionamos acá? El hecho de poder controlar cualquier circuito eléctrico que tú quieras llegar a gestionar de una manera inalámbrica lo vas a poder llegar a asociar porque los actuadores pueden llegar a tener una capacidad en cuanto a la carga directa que puedes conectar. Pero después lo vamos a poder asociar a contactores, a elementos que nos van a poder ayudar a controlar una mayor potencia. Los que estamos en el rubro eléctrico sabemos que los contactores son elementos auxiliares para poder tener un control de mayor potencia en circuitos de motores, en circuitos de riego, circuitos de iluminación de alta potencia. Entonces ya el actuador es el que está gestionando todos estos sistemas. Todo lo vamos a poder controlar simplemente desde un teléfono móvil, desde un smartphone, una tablet y por comando de voz de asistentes virtuales como los que vimos anteriormente. Pero sin dejar de lado el hecho del control manual. Y es así el hecho de no romper ese prejuicio de que las personas dicen, bueno, si yo tengo todo a mi sistema wifi, me quedo sin internet, ¿qué hago? ¿Me quedo con las luces encendidas, las luces apagadas? ¿No puedo subir y bajar mi persiana? No. En este caso el sistema de Yesli te permite mantener la instalación convencional, mantener tus pulsadores, tus teclas convencionales, porque el día de mañana te quedas sin teléfono móvil, se descargó, el hecho de que no tienes internet, o llega un invitado a casa y no puede controlar las instalaciones porque no tiene el acceso a ese sistema inalámbrico. Entonces es así como mostramos una solución que es robusta, pero también escalable según las necesidades del cliente. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, el sistema consta de varios dispositivos en el cual vas a poderlos comunicar a través de la tecnología de bluetooth y también se pueden elegir según las necesidades individuales de la vivienda. El hecho de que cuando decimos las necesidades, es decir, tú puedes seleccionar un actuador simplemente para una persiana, un actuador para controles dimerizables, un actuador para circuitos on-off. Entonces no obligamos al cliente a tener que comprar todo si él simplemente lo que quiere controlar es una persiana, ¿ves? Entonces es a detalle según las necesidades y lo bueno que es escalable, que ahora después tienes el poder adquisitivo mejor y te puedes comprar otro actuador para la iluminación y empiezas a hacer que tu sistema de instalación domótica empiece a crecer a medida del tiempo, sin necesidad de hacer reformas y que volver a reprogramar y generar una nueva instalación. El sistema te permite ir sumando dispositivos uno a uno en la instalación. Bien, es muy versátil y muy fácil de usar pero también de instalar y es aquí donde marcamos el hecho de que apunta a un mercado de electricistas matriculados que tienen, el hecho del poder para poder implementar una instalación eléctrica, hacer conexiones de circuitos eléctricos, esa persona con instalación básica va a poder saber cómo conectar estos dispositivos. No necesita ser una persona altamente calificada para poder implementar un sistema domótico como este. No requiere de trabajos invasivos para su instalación y es escalable perfectamente adaptable a la instalación. El hecho de que no requiere trabajos invasivos para su instalación es que no van a haber modificaciones. El hecho de que mantienes las cajas de paso, las cajas de derivación, simplemente asociando los actuadores a esos circuitos. Ahora les voy a mostrar el tamaño exacto de los actuadores para que detallen ese efecto. Y bueno, en resumen significa darle valor al hogar porque también una instalación hoy en día que está domotizada no tiene el mismo poder adquisitivo de una instalación convencional. Entonces el rubro inmobiliario está buscando el hecho de transformar sus instalaciones con sistemas que sean seguros, respaldados por marcas y mantenimientos y servicios que perduren en el tiempo como una instalación convencional pero ahora automatizada. Aquí les muestro un poquito de cómo funciona el sistema, un poquito más gráfico. Vamos a contar con actuadores que están en el rango del Bluetooth conectados con cada uno de esos circuitos y en ese rango del Bluetooth tú vas a poderlos operar a través de un control remoto, a través de tu teléfono móvil vía Bluetooth y también manualmente en la instalación. ¿Qué pasa ahora? Después vas a necesitar de un elemento como un gateway para poder intercomunicarte entre la tecnología del Bluetooth y la tecnología del Wi-Fi. Y eso es lo que te está abriendo la llave al Internet de las cosas, a ese IoT, a esa famosa nube donde tienes almacenada toda tu información. Y es así como estamos después controlándolo con nuestro dispositivo móvil desde cualquier parte del mundo y con los asistentes virtuales a través de comandos de voz. Es así como se cierra el complemento de todo este ciclo. Es importante resaltar que esa nube es propia de Finder. Eso le garantiza al cliente mucha mayor rapidez en cuanto a la interacción, seguridad, el respaldo de su información y el hecho de la encriptación segura de toda la programación que puede llegar a establecer en el sistema domótico. Esa es una forma en cómo estamos respaldándole al cliente una mayor seguridad y una mayor rapidez en la conexión con su instalación. ¿A dónde vamos a poder aplicar estas soluciones? Bueno, como les venía mencionando, para el control de persianas, para áreas comunes como sala de estar, sala de juego, el hecho de salas de eventos o directamente una simple habitación de una vivienda. Pero también el hecho también apunta a lo que es el exterior, sistemas de riego, iluminaciones de exteriores, de circuitos eléctricos en distintos ambientes y el hecho también al nivel comercial. Hoy en día la arquitectura viene transformándose tanto de que las oficinas ya son totalmente abiertas, son open office o son divididas simplemente por cristales. ¿Y eso qué involucra? Que no tienes una canalización eléctrica para poder llevar ese comando manual de la instalación de ese circuito que ocupa ese espacio. ¿Y qué te obliga a ti como instalador? El hecho de buscar una solución inalámbrica porque ahora todo está en el techo donde necesitas de ese control para poder gestionar esa instalación. Es una muestra de cómo estamos transformando de una solución que apunta muy reflejada a lo residencial, pero también puede ser una solución industrial, una solución que puede innovar en el mercado a brindar una solución de sistemas domóticos que son robustos, romperlos y transformarlos en una solución simple. Para eso les pongo un caso ejemplo que viví acá en el caso de Buenos Aires. Es una estación de servicio que involucra el hecho del combustible y la marca está evolucionando en el hecho de demostrar la eficiencia energética. En este caso, el hecho de transformar sus estaciones de servicio de manera eficiente es demostrar que ahorran energía. ¿Y qué planteaba el cliente en ese sentido? El hecho de que él quería en ese patio de comidas donde vas a buscar un refrigerio, un alimento, o simplemente asentarte a descansar. El hecho de demostrarle al cliente que esa instalación era automatizada y moderna. ¿Cómo lo quería lograr? El hecho de que ajustar los niveles de intensidad de iluminación según el nivel crepuscular del ambiente. Es por eso que el lugar tiene una arquitectura donde deja entrar mucha iluminación de luz natural y los circuitos se ajustan según el nivel de intensidad de luz ambiente. Y el cliente también lo puede llegar a controlar y gestionar con una simple tablet. Eso es lo que él deseaba en sí. Bueno, se plantea un sistema domótico robusto, muy avanzado, que involucraba productos específicos, marcas específicas de productos, protocolos, personas altamente calificadas. Cuando una persona tiene un proyecto que le colocó casi de esa mano y les puedo mencionar que era un sistema KNX, que es un algo, un sistema más inmótico, de una domótica mucho más avanzada. Y el cliente se le escapaba de las manos el costo adicional de todo lo que involucraba la solución. Y él simplemente lo que quería eso, bueno, con simples actuadores de Yesly, con actuadores como Dimmer y Interfaces, logramos hacer esa gestión de esa iluminación con un simples actuadores dispersos en la instalación y ahora el cliente lo puede comandar vía Wi-Fi y lo podía controlar de manera automática en el lugar. Entonces, rompemos ese prejuicio de que es una solución simplemente a lo residencial. Podemos dar soluciones según las necesidades de cada ambiente. Como les nombraba en el caso de oficinas, ya hoy en día se ha evolucionado al transformar y generar soluciones inalámbricas de darles controles remotos para hacer escenarios, reuniones, elementos de donde compartes en una tabla el control de la iluminación, pero también videollamadas y videoconferencias. Entonces, todo lo tienes centralizado en una simple tablet, el control de ese ambiente. Entonces, esto es lo que permite que el sistema se adapte a soluciones un poco más industriales, a control de potencia, de iluminación en canchas deportivas, ahora de manera inalámbrica, vas a poder encender y apagar esos circuitos. Y el objetivo de todo es transformar una instalación convencional en una instalación ahora domotizada. Quiero resumirle un poquito los productos, los actuadores que vas a poder generar o ese rompecabezas de piezas que van a integrar tu sistema domótico. En el caso de Finder, como lo mencionó Andrés, hemos ido evolucionando del famoso telirruptor, de un elemento, de un relé que nos permite hacer una instalación mucho más eficiente en cuanto a cañerías y la instalación de menos cableado en la filosofía del telirruptor. Bueno, Finder dio un paso más a transformar su telirruptor electromecánico ahora a tecnología Bluetooth y es así como nace este elemento para poder tener ese control inalámbrico de una instalación. Con la misma filosofía anterior, pero ahora le sumó el hecho de ese control inalámbrico Bluetooth. Y lo bueno es que antes teníamos telirruptores asociados según la necesidad. El hecho de que tú podías controlar un automático de escalera, un temporizado, un secuencial, pero tenías que decidir qué iba a hacer para seleccionar el producto. En este caso es tan versátil que tiene 20 funciones seleccionables que se adaptan a esa gama de telirruptores del mercado que teníamos en nuestro stock normal para poderlo transformar en un telirruptor multifunción. ¿Qué te está brindando esto? El hecho de poder adaptarlo a la instalación directamente según la necesidad del momento. Porque pasa mucho que hay instalaciones que las personas se pueden llegar a mudar, hacen una reforma eléctrica o se transforma por completo ese layout y tú tienes que darle una nueva funcionalidad a ese sistema. Entonces, esa es la manera como un sistema de 20 funciones, que les detallo el hecho de que pueden ser automáticos de escalera, secuenciales, temporizados, mantener llaves combinadas. El ejemplo claro de que una instalación convencional en una vivienda que tú puedes prender una luz acá y te vas al otro extremo y también la puedes prender porque los cables están intercomunicados haciendo esa llave combinada. Lo puedes seguir manteniendo en una de esas funciones que tiene el telirruptor para no tener que transformar esa instalación convencional, ¿ven? Entonces nos adaptamos a lo que la instalación amerita y requiere en el momento. Si ven ahí en pantalla y me ven un poquito a mí, esta es la escala del producto. Vean mi mano con respecto a lo que es el tamaño del actuador. Esto es lo que de alguna forma vas a poder empezar a asociar a esas cajas de derivación, a esas cajas de paso. A un lado el artefacto no amerita el hecho de generar una caja especial para agregar un actuador como estos. Entonces son materiales en cuanto a certificaciones mundiales, certificaciones que garantizan la calidad del producto en su implementación, en su robustez como una solución profesional, respaldado de la idea de nuestro producto italiano como primera marca y garantizar una solución simple al momento de poderla instalar. Capacidades de carga que podemos llegar a implementar por circuito hasta 6 amperios. En el caso de ustedes en 110 voltios, esa sería la relación de impotencia en que podríamos llegar a asociar por circuito a cada instalación. Bien, antes también vamos a poder tener el control de dimerización, el ajuste de intensidad de un circuito de iluminación. De manera simple el hecho de poder transformar un circuito de la famosa perilla, esa que gestionábamos anteriormente. Bueno, de esta forma ahora a través de un simple telirruptor vamos a poder estar comandando la iluminación a través de pulsadores. Se me ha pasado mostrarles acá en el tablero, si me están viendo, creo que Zoom a veces le hace la posibilidad de agrandar la pantalla de la persona. De mi parte, el hecho del telirruptor del 1322, tenías dos circuitos independientes, ¿ven? Si tú resolvías esa instalación eléctrica ya puedes operar esos dos circuitos de manera independiente, una tiraled y una dicroica, dos circuitos independientes. En este caso que les menciono del dimer, Finder trabaja con la filosofía del telirruptor, quitando esa perilla y transformándola a un simple pulsador. Cuando yo presiono, la lámpara se enciende, cuando vuelvo a presionar, la lámpara se apaga. Pero cuando mantengo presionado es que ajusto la intensidad de iluminación de ese circuito de una manera más limpia, más homogénea. El hecho de que a cuantos no le ha pasado que el famoso dimer le hacen una marca para saber dónde es que les gusta. En el caso de los telirruptores de dimer, de Finder, tienen el hecho hasta de poder programar con memoria, sin memoria, según el método de regulación, según el tipo de lámpara. Es un dimer profesional que se adapta a una instalación y a los productos del mercado. Si conocemos hoy en día los artefactos dimerizables, tienen que especificarte que son dimerizables. No una lámpara LED cualquiera puede llegar a ser dimerizable. Por eso hay la diferencia de costos de una lámpara con otra. Porque tienen integrados una electrónica que los hace el hecho de la regulación de ese ancho de pulso para poder ajustar la intensidad. A lo que quiero llegar acá es que van a tener una solución que se va a poder adaptar a distintos métodos de regulación del mercado, a distintos artefactos de dimerización del mercado y el hecho de poder controlar los artefactos de una manera más limpia y homogénea, según la necesidad del cliente. Porque a veces, por ejemplo, en una sala de cirugías, en un teatro, en un salón de eventos, se amerita ese control muy preciso y ajuste de la iluminación para el confort de los usuarios. Después vamos a poder demostrarles el hecho de que complementamos todos los circuitos y artefactos dimerizables del mercado con un simple actuador de tiras LED. Hoy en día la tira LED se ha venido transformando como un producto solución en el hecho de generar ambientes con iluminaciones difuminadas. Iluminación de alguna forma que puedan llegar a tener un mayor confort en el usuario. Simplemente colocas la tira LED en función a los metros y el nivel de voltaje vas a poder seleccionar la potencia que ella va a poder generar. Y es allí donde tendrías que seleccionar una fuente de switching para poder tener el control de encendido y apagado de esa tira, según los metros o según el modelo del artefacto. Y Finder dentro de su línea industrial, que es la serie 78, esa que ven allá abajito, está complementando ese desarrollo de ese circuito por completo. Contamos con fuentes switching que son asociadas mucho para tableros industriales, pero también la vamos a poder implementar a sistemas domóticos como este. El dimer es multitensión para 12 o 24 porque los niveles de tensiones estándares en las tiras LED del mercado y el cliente lo decide según la capacidad de potencia que va a poder controlar. Pero ahora tiene la posibilidad de transformar esas gargantas de iluminación, esos artefactos a medida, a que sean dimerizables. Es importante en el caso de la dimerización que hacemos dimerización para circuitos directos o tiras LED que son de un solo color. No modificamos el hecho del famoso RGB que en la lamparita se te ponga verde, rosada, amarilla. No. En ese caso, el mercado ha dado que para ese control de esas lámparas tienen su propia aplicación y son soluciones que son muy sencillas, hogareñas. Pero en este caso estamos brindando soluciones profesionales donde el cliente el día de mañana, por X razón, modificó sus artefactos, lo cambia, el producto se va a adaptar a ese nuevo artefacto que venga sin necesidad que tú tengas que transformar la instalación. Entonces es así como marcamos diferencia de un nivel profesional a un nivel residencial como un producto de dimerización. Por último está el actuador para el control de persianas. Es así entonces como vamos a poder tener ese control manual para subir y bajar. No sé si logran ver ahí en pantalla cómo el necesito indica cuándo la persiana estaría subiendo y cuándo estaría bajando. Simplemente pulsadores que tú defines para mantener ese frenado de subir y de bajada. ¿Qué configuras acá? Es muy parecido al 13-22, pero él tiene una sola función donde vas a poder configurar esos tiempos de subir y de bajada que van a ser dependiendo del tipo de persiana que estás usando. No es igual subir y bajar una persiana de tela de una vivienda a subir una persiana motorizada de una industria o un toldo movedizo de un centro comercial. Bueno, ahí es ese cambio de giro lo vas a poder controlar de manera inalámbrica con un actuador y después hacemos mención que si es mucha potencia o un contactor de potencia para poder controlar ese circuito. Simplemente la salida de ese actuador iría a la bobina del contactor activando, abriendo y cerrando ese circuito de control. Después hay elementos que te ayudan en el hecho de hacer el sistema mucho más robusto y escalable. Comencemos por ejemplo con los extensores de rango. En el caso de los extensores de rango hay dos formatos, uno directamente a la red, así con esa fase in neutro, con la línea in neutro, los 110, y el otro en el caso de un puerto USB. Vieron que ahora son 5 bolas, hay muchas tomas de corriente para cargar los celulares. El cliente lo decide según su criterio porque si él modifica mucho su layout no le conviene el hecho de tener uno fijo conectado a un cable, simplemente con un puerto USB. A un instalador que está desarrollando proyectos, reconocer exactamente dónde debe colocar el actuador fijo, esto también le va a poder ayudar y permitir una mayor practicidad al momento de implementar. Simplemente reconozcamos que un extensor de rango nos va a permitir el hecho de ampliar esa señal Bluetooth en cuanto a la conexión de dispositivos. Si ven allí en pantalla, yo entraría con mi dispositivo móvil que lo estaría comandando a través de la app y tengo un rango de cobertura en mi vivienda, en mi instalación. Y no podría estar llegando exactamente desde la entrada de mi vivienda hasta el control de las persianas y es así como necesitaría de intermedio un extensor que me aumente esa capacidad de la señal de Bluetooth. Es importante y aquí les resalto algo que también existe como prejuicio, que el Bluetooth es algo viejo, que el Bluetooth es una tecnología que viene desde hace mucho tiempo acompañándonos. Sí, pero el Bluetooth viene evolucionando, transformándose como una tecnología eficiente y es por algo que no lo dejamos de ver en el mercado. Es una tecnología que garantiza el hecho de un bajo consumo de electricidad y que garantiza el hecho de la conectividad más segura y más robusta en cuanto a lo inalámbrico. Hoy en día el Bluetooth está por encima del 4.0 como tecnología y los invito a que verifiquen en su teléfono móvil qué tecnología de Bluetooth pueden llegar a tener instalada en su dispositivo. Y van a ver que varía dependiendo de los modelos, las marcas y las calidades de precio que uno pueda llegar a tener. Entonces es importante que esto nos permite esa amplitud y garantizar esos puntos críticos de trabajo en la instalación. Después vamos a poder tener el control inalámbrico de las instalaciones, los controles remotos. Dejo de lo manual, ahora un simple control remoto como este, como ese que ven en pantalla que es redondito y este que es cuadrado. Hay dos formatos con que objetivo que el cliente lo adapte a su ambiente. No es igual colocar en una oficina un control remoto que es removible, que se lo pueden robar, que se lo pueden llevar, a dejarlo fijo, instalado, pegado en el cristal, atornillado a la pared, a la madera, donde tú lo quieras llegar a asociar. Lo bueno de esto es que te va a ahorrar ese sistema de hacer cañerías eléctricas, conexiones inalámbricas y lo más avanzado que evolucionó Finder en este caso es que no usan baterías. ¿Cómo funcionan si no usan baterías? Y ahí es donde está la razón del porqué el Bluetooth en la conexión. El hecho de poder tú generar como un piezo eléctrico una energía cinética que cuando yo presiono hago que la lámpara se encienda, yo simplemente estoy dando un pulso de activación que viaja a través del Bluetooth al actuador. Entonces de este modo tengo un menor consumo porque es tecnología Bluetooth y simplemente no almacena, no se recarga. Simplemente cuando yo presiono hago esa energía suficiente de roce como para poder mandar ese pulso de activación. Los controles remotos tienen de dos canales, de cuatro canales según la necesidad que establezcas y lo importante es que son libres. Tú puedes asociarlos a tu manera, a tu gusto. Si ven, yo puedo prender la lámpara dimerizable, mantenerla presionada y ajustarla como lo hacía manualmente. ¿Quién no desea esto en su casa del poder acostarse y poder ajustar ese nivel de intensidad de luz? Bueno, yo podría llegar hasta encender todas las luces al mismo tiempo, apagar todas las luces al mismo tiempo, según el control que yo establezco y le doy la orden a cada uno de estos canales. Después vamos a poder abrir el sistema a integrarlo a un sistema externo, a otro sistema domótico. ¿Qué pasa acá? El hecho de romper ese prejuicio de que Finder solamente trabaja con Finder. No. El hecho de que tú puedes darle la integración de otro sistema domótico, de otra entrada, de otra orden a tu sistema actual. ¿Cómo se logra esto? Bueno, una interfaz de entrada, como ven ahí en pantalla, se resuelve ese circuito eléctrico de línea y neutro y los canales, contactos secos que vienen de esa orden externa. ¿Quiénes vendrían en esa orden externa? Por ejemplo, un programador horario que me mande a encender el sistema de riego en una hora específica, ese programa horario se cierra, me activa la señal y en base a la programación me manda la orden al otro actuador que está en el otro lado de la vivienda a que se encienda el sistema domótico, el sistema inalámbrico que estoy asociando allí como ejemplo, el sistema de riego. Vamos a asociarlos a niveles crepusculares. ¿Recuerdan el proyecto de Action? Así es como se logró un controlador crepuscular de nuestra línea de Finder, la línea 11, y asociado a contactos de las interfaces, logramos hacer ese ajuste de dimerización según el nivel crepuscular. La fotocelula me decía, hay tantos loops, se cierra este contacto y me manda la orden al dimer a poder ajustar en el nivel programado que yo tenía establecido. Entonces, es así como estamos brindando soluciones inalámbricas comandadas de distintos puntos. Esto es una tecla convencional, les quiero demostrar. Simplemente cuando yo cambio de estado esta tecla, yo mando la orden al encendido del circuito y tengo dos independientes para poderla gestionar. ¿Qué pasa acá? Imaginemos hoy en día con esto de la pandemia que ha venido evolucionando y me dio un caso de ejemplo a implementar esto, el de crear salas que tienen que estar totalmente herméticas, que tienen que estar totalmente descontaminadas, y tú no puedes romper la pared y no puedes agregar un elemento más de apertura al ambiente porque estás violando esa emerticidad. Entonces, pero yo necesito mandar una orden al exterior, encender una lámpara, encender una alarma, activar algo al exterior de esa instalación, ¿y cómo lo logramos sin romper paredes? Bueno, con soluciones inalámbricas como esta. Está el actor de este lado, que yo presiono y activaría el circuito que está al otro extremo. Son soluciones infinitas que vamos a poder garantizar y demostrar con estos productos para generar una solución. Después, por último, está el famoso gateway, que es un elemento que, como lo mencioné al principio, es la llave al internet de las cosas, al IoT. Te comunica desde el Bluetooth, él con Bluetooth con los dispositivos y yo, a través de mi celular, me comunico con él vía Wi-Fi. Es un puente de comunicación. No hay un límite en la cantidad de actuadores que puedes llegar a asociar al gateway. El límite lo coloca el rango de Bluetooth en que él debe estar colocado y asociado para poderse implementar. Bien. Los invito a que dentro de nuestro canal de YouTube, de la línea de Finder, haya asociaciones en cuanto a videos y tutoriales que muestran la funcionalidad de los productos para poderlos especificar. Bien. Hablemos ahora un poquitito de programación. En el caso de la programación, vas a necesitar de dos aplicaciones, que en este caso la puedes descargar de Google Play o App Store. Es decir, en cualquier teléfono móvil la vas a poder llegar a implementar. Y de manera gratuita. No tienes que pagar ahora adicional a la aplicación, no. Directamente la descargas y ya puedes empezar a interactuar con ellas. Hay una aplicación que se llama Finder Toolbox Plugs, que es ahí donde el programador, el instalador va a hacer la solución. Interconectar los dispositivos encriptados vía Bluetooth, seleccionar la función que va a poder ajustar, el método de regulación de la lámpara, los distintos parámetros de control de tu instalación, generar tus escenarios, todo ese programa que tienes que hacer. Una vez que lo terminas, lo vas a compartir con el usuario final, bien sea, o contigo mismo en la otra app, que es Finder Yesly, que es la aplicación final donde vas a poder interactuar con la instalación eléctrica. Botoncitos que le vas a colocar el nombre que tú quieres, el color que tú quieres. Porque esa persona que se convierte, en la primera que le compartimos la instalación, se convierte en el administrador, en el dueño de casa, en el dueño de ese programa. Y él va a poder invitar a hasta 8 personas a manejar y gestionar esa misma aplicación. Él podría limitarle el control a esos invitados o darles el control abierto a toda la instalación. Se decide. ¿Qué pasa acá? A tu hijo no le vas a dar el control de tu habitación para que después esté jugando en la noche con las luces. Pero tú sí le vas a poder tener el control de su instalación para encenderle, apagarle las luces, apagarle la play cuando se tenga que ir a dormir. Distintas acciones que vas a poder limitar en ese control de su instalación. ¿Bien? Entonces, y es así como Yesly, como la aplicación, si recuerdan, en Google Home, es la aplicación que aparece en ese listado de dispositivos que podemos sumar. No Finder Toolbox. Ya lo que tienes programado en Finder Yesly es lo que vas a poder asociar a tu asistente virtual. Y es así como nace y cerramos ese ciclo de la gestión domótica de una instalación convencional. ¿Bien? Entonces, aquí voy a dejar de compartir pantalla. Les invito a que nos hagan ver en nuestras redes sociales, pero quiero mostrarles un poquito cómo funciona el sistema acá de una manera un poquito más práctica. Voy a dejar de compartir esto. Y ahora voy a compartirles la pantalla de mi teléfono móvil. Vamos a ver si lo logramos hacer y si en el caso de Zoom me permite hacer esta estrategia de compartirles la pantalla. Vamos a abrir acá. Porque quiero que vean cómo es que funciona la aplicación y cómo van a poder ver y detallar un poquito en cuanto a lo que es la programación de los dispositivos. De igual forma, estamos a totalmente disposición de generar una segunda charla donde se les explique en detalle esta programación porque es de verdad muy simple, con simples pasos, sin necesidad de ser un superprogramador. ¿Vieron cómo programamos el Bluetooth del auto con el teléfono? Bueno, así, así de la misma forma. Vinculando, encriptando soluciones para poder demostrar la conectividad del producto. Bien, denme un chance acá y ya lo estoy conectando. A ver si lo logro hacer. Bien. Compartir. ¿Me confirman que están viendo algo que dice ARN 008? Sí. Sí. Perfecto. Sí, se ve en la pantalla. Miren, esa es la pantalla de mi teléfono móvil. Esto no es super tecnología, es algo que, bueno, son aplicaciones que podemos llegar a tener en nuestro teléfono. Puedo compartir la pantalla y van a ver que ese es mi escritorio de mi teléfono. Tengo tres aplicaciones que fue la que les detallé. Finder Toolbox Plus, que es la aplicación donde vas a poder entrar a hacer esa programación. Finder ya la viene trabajando desde hace rato con sus programadores horarios vía NFC para facilitarte la programación. También vas a poder ver fichas, report, noticias. Y, bueno, es una red social con que vas a poder interactuar. Lo bueno es que hay una sección de configuración y se le sumó la sección de Yesly para poder vincular los dispositivos. Es importante acá la seguridad del por qué a través de la aplicación. Los productos están encriptados en 128 bits. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú, para poder visualizar los productos, este sería nuestro panel de control inicial. Para tú poder vincular y ver los dispositivos y configurarlos, tienes que entrar sí o sí a través de la aplicación de Finder Toolbox. No es como que, viste, que nosotros podemos encender el Bluetooth y ver el teléfono de mi compañero, una impresora, un dispositivo de música. No. En este caso, como es encriptado, tienes que entrar a través de la app para poder configurar el dispositivo. Entonces, eso les da garantía y seguridad en cuanto al hackeo de la instalación, que cualquier persona no va a entrar a modificarte tu circuito o tu instalación. Lo bueno de esto es que una vez que ya lo tienes configurado, vas a poderlo compartir a través de lo que les dije, el hecho de compartirlo a un correo electrónico y mostrarlo en la otra aplicación. Aquí decides cómo compartirlo. ¿Ves? Simplemente es poner el correo electrónico con que está registrado la otra persona allá y le llega la configuración. Bueno, les dije, hay un segundo módulo que, bueno, se puede detallar toda esta solución. En el caso de Finder GESLY, vamos a entrar en Finder GESLY y ahí es donde tendría la instalación final del control de todo el circuito eléctrico que quiero llegar a generar. En color verde ven los que son los llamados escenarios y en el color azul las habitaciones que puedes llegar a generar en tu ambiente, porque vas a poder tener circuitos en la oficina 1, 2, 3 o vas a poder tener circuitos en tu habitación, en la habitación de tu mamá, en la habitación de tu pareja, en la habitación de la sala, la cocina. Entonces seccionas por ambientes cada uno de los actuadores. Pero los escenarios me controlan de manera general toda la instalación. Se me bloquea el teléfono en pantalla. A ver, en la habitación yo voy a poder ver el control de cada uno de los circuitos de manera independiente y ahí los llamo yo como quiero. Por ejemplo, plafones, tiras LED, en el caso de cada uno de esos circuitos los puedo llegar a asociar y comandar individualmente en cada una de sus activaciones. O después en un escenario por completo de poderlos encender todos al mismo tiempo. Ven detrás de mí cómo se prendieron las luces de la sala. Ahí yo le dije todo encendido y se encendieran todas. Si yo presiono todo apagado, se apaga todo. Pero si yo entro en la habitación de iluminación, logro ver quiénes están encendidos y quiénes están apagados. Ven la tonalidad del color como cambia en el circuito. Por ejemplo, vamos a encender los plafones. Si yo presiono el plafón, debería encenderse el circuito y asociar a demostrarme que se encendió automáticamente. Entonces es así como yo estoy demostrando sin necesidad de estar en la instalación el poder ver si se está encendiendo o no. ¿Se acuerdan de lo que es lo dimerizable? Bueno, el poder tú ajustar un circuito de iluminación con una simple rampa de ajuste, que ahora deja de ser esa perilla, ahora tú lo puedes llegar a ajustar de manera manual. Ven la lámpara que está al lado del televisor. Bueno, esa la puedo llegar a estar ajustando al nivel preciso. Te dice el porcentaje exacto en que está la lámpara. Bueno, es así en detalle cómo vas a poder tener ese control y el gateway es el que me está permitiendo, en este caso, poder comandar. Yo podría verificar si de verdad tengo internet en casa o no, o si voy a poder operar inalámbricamente la instalación o no. Entonces me da ese detalle en cuanto a la configuración. Y después vamos a poder tener la aplicación final, que es la que gestiona todo, como un asistente virtual a través de los comandos de voz. Google Home, en este caso lo único que hace es absorber lo que está en la otra aplicación y lo trae para acá. Aquí les muestro en la sección de configuración de dispositivos. Esta aplicación es aquí donde vas a empezar a sumar la alta gama de línea de productos que vas a poder empezar a sumar. ¿Ven? En el caso de Finder, hoy en día tenemos a Jelly, tenemos a Blips, como un termostato, un cronotermostato que puedes controlar temperatura, asociadas a estas aplicaciones. Entonces gestionamos circuitos de iluminación y circuitos de climatización con una simple app como esta. Entonces, es aquí donde está la clave de todo esto. Innovar y creer que ahora podemos generar una gestión centralizada de distintos dispositivos. Quiero mostrarles ahora otro detallito y ahí sí me pongo más en pantalla o vamos a ver si logran escuchar lo que dice el asistente. Ok, Google. Encender luces a la de capacitación. No sé si la logran escuchar, pero ella está diciéndome que está de acuerdo y que enciende las cuatro luces. Pero también me está mostrando en pantalla lo que está haciendo. Interactúa contigo en esa dinámica. Imaginemos que tenemos dispersados esos parlantes en la instalación y me va a estar hablando en lo que está pasando. Por ejemplo, no solamente una instalación, sino también otra, mi tablero. Ok, Google. Encender luces del demo. Y poder controlar mucho más preciso un circuito. Ok, Google. Bombilla del demo al 10%. Por eso quería mostrarles la pantalla que vean cómo un teléfono móvil, una aplicación que hoy es gratuita. Puedes llegar a tener esa gestión de una manera más simple. Cuando implementamos sistemas domóticos hay que pensar no solamente en el producto, en lo que acarrea lo que viene después de la solución. Implementación, programación, dinamismo que le ofreces al cliente. Entonces es ahí donde tienes que empezar a compensar qué te sale caro y qué te sale barato en una solución como tal. Por último voy a mostrarles el hecho de vincular las aplicaciones, como por ejemplo la música. Y aquí yo tendría asociado lo que es mi Spotify y poder generar un escenario de música en un ambiente como específico. Ok, Google. Música. ¿Qué pasa ahora? Se hace un ambiente de iluminación, los artefactos se dimerizan, una persiana se puede empezar a bajar, a climatizar tu ambiente. Pero vean en el celular cómo está cambiando y ahora abre mi lista de reproducción en Spotify, en la lista de reproducción que yo tengo prefijada, que a mí me gusta, que me está recomendando, ¿ves? O que yo venía escuchando en el auto, simplemente la coloca y la va a llegar a asociar, ¿ven? Entonces es la manera en cómo queríamos demostrarles cómo una solución hoy en día se ha transformado en algo tan simple como estos, en simples actuadores que vas a dispersar en tu instalación. Vamos a parar esto para que no haga ruido. Bien, creo que me extendí algo y creo que espero haber sido claro en detalle y si hay inquietudes, no sé cómo leerlas en este caso para poder dar respuesta. No sé si me ayudan, si hay alguna inquietud en cuanto a algo en el chat. Y de igual forma, bueno, estamos 100% a disposición de asistirlos técnicamente en la implementación, en la programación. Aunque yo esté acá en Argentina, tenemos a Gerardo allá en Colombia, el equipo de Proeléctrico está a disposición, nuestros generadores comerciales están también a disposición de asistirlos en el desarrollo de proyectos y soluciones. Bien, Andrés, no sé cómo avanzamos ahora. No, aquí se realiza en el chat, no, por el momento no hay preguntas. Gracias. Qué bueno, creo que fui muy claro entonces. Sí, sí, no, la verdad. ¿Quién no me dice que lo quiere tener en su casa? Yo es que más de uno, después que yo hago este show, cada uno dice yo lo quiero tener en mi casa. Y eso sí, ese es el objetivo de brindar comodidad. Cada vez estamos más malcriados a tener todo en un simple teléfono. Bueno, por acá hay una pregunta. ¿El router lo puede integrar a un sistema externo? A ver, en el caso del gateway, que podría ser ese intercomunicador exterior, va simplemente a trabajar a través de esa conexión del Wi-Fi del lugar y bien sea con la aplicación del asistente virtual o la aplicación de Yesli. No va a ser un elemento para otro sistema domótico que le permita la entrada. El que permite la entrada de otro sistema domótico es la interfaz de un contacto seco. Entonces, si yo recibo una orden de un pulso, de una activación externa, yo podría generar un escenario en mi activación. Pero es importante el hecho de que el sistema del gateway es la llave entre las aplicaciones del asistente virtual y la aplicación de Yesli para el sistema inalámbrico. ¿Está cerrado en cuanto a software? Lo del software es, y además es un detalle también a marcar, que los actuadores vieron que tienen la aplicación y ellos se pueden ir actualizando a medida del tiempo. Es decir, tienen firewall que tú puedes descargar según la aplicación de tu dispositivo móvil. A más de uno nos está pasando que las aplicaciones se viven actualizando, ¿verdad? Porque se genera un nuevo modelo de teléfono, porque ahora el Bluetooth subió y todo ese detalle hace que las aplicaciones continuamente se están actualizando. Bueno, como yo tengo una programación en Finiter Toolbox, que es una app, bueno, continuamente yo voy a poder descargar actualizaciones a los dispositivos para que se vayan innovando y haciéndose adaptables a la instalación. Entonces, a medida del tiempo tú lo vas a poder llegar a generar una seguridad en cuanto a la actualización de los software que vienen a medida de que vienen saliendo. Pero también recuerden la encriptación, el hecho de que simplemente para poderla manejar la haces a través del dispositivo móvil. Un dato importante es, y siempre lo pongo a resaltar porque me lo preguntan en muchas charlas, que me dicen, ¿qué pasa si un vecino tiene también a Finiter Yesli y él entra en Finiter Toolbox Clux y lo que nos divide es una pared? ¿Él va a poder ver mi dispositivo? Sí, lo va a poder ver. Pero él no va a poder ir a vincularlos, a encriptarlos, absorberlos a su instalación. ¿Por qué? Porque él necesita de un comando manual en cuanto a la programación. ¿Vieron qué? Los actuadores están cableados. Bueno, tú necesitas hacer un comando manual para abrir la encriptación al sistema. Entonces, tu vecino tiene que entrar a tu casa, presionar las teclas del actuador y vincularlo a Finiter Yesli. Ahí sí te diría, todo puede ser hackeable en el mundo, lo puedo decir, pero ahí en la seguridad tendría que, no sé, violar por completo el respaldo y creo que sería mucha maldad de un vecino ir a jugar con tus luces. Pero es la manera en cómo ya lo tienen encriptado y si ya el producto está programado, tú le puedes colocar claves para bloquear la instalación y que no puedan resetearse, eliminarse o dependiendo de la programación que en distintos proyectos pueda llegar a pasar. ¿Bien? Bien. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuántos dispositivos puedo asociar y cuántos escenarios puedo generar por dispositivo? A ver, la cantidad de dispositivos que vamos a poder generar en la instalación controlada a través de escenarios serían 8 dispositivos por escenario. Es decir, todo encendido. Bueno, yo le puedo mandar la orden a 8 al mismo tiempo para generar ese escenario de todo encendido o todo apagado. Pero cuando empezamos a generar escenarios, por ejemplo, de cine, que simplemente baje la persiana y dimelice el artefacto, ahí ocupo dos, no ocupo todos los actuadores que pueden estar en la instalación. Entonces, el límite en cuanto a escenario serían 8 por escenario que van a poder asociar. Y en cuanto a la cantidad de productos que puede llegar a implementar en la solución, no hay una limitación en cuanto a cuántos puedo sumar al software. Es infinita la cantidad. Lo importante es que estén conectados en el rango de Bluetooth de la instalación y garantizar que el Gateway, si lo vas a querer usar de manera externa, puede estar en el rango de Bluetooth con todos. Si no estoy en el rango de Bluetooth porque hay uno muy extenso que está la pileta, a la piscina, en el exterior para encender las luces, yo tengo que llevar un extensor de rango que me sirva de puente a ese último actuador que está más lejano en mi instalación. ¿Ves? Y también yo podría generar varios Gateway en la misma instalación. Tampoco hay un límite en la cantidad de Gateway que puedes llegar a controlar. Tú puedes entonces, si el límite de rango de Bluetooth supera la cantidad y recomendable podríamos decir que hasta 4 actuadores extensores de rango sería lo más recomendable en una instalación. Si superamos esa distancia, bueno, asociemos otro Gateway para esa instalación, para que sea mucho más independiente en cuanto al circuito y al manejo. Se asocia a la misma red Wi-Fi, así como nos conectamos al Wi-Fi de nuestras casas, que es la red y la clave, bueno, así se asocia el Gateway a la instalación. Entonces empiezas a dar robustez según la necesidad o el ambiente o espacio de trabajo que tienes. ¿Cuántos celulares puedo compartir? ¿Hasta cuántos celulares? Hasta 8 personas invitadas pueden estar manejando la instalación. Con tú como administrador le puedes invitar hasta 8 personas y poderlas borrar o limitarlas. Pero, imaginemos un proyecto, vieron al principio cuando les dije instalaciones como oficinas. Por ejemplo, ¿quién va a tener el control ahí? ¿A cuántas personas se las vamos a dar? Y sobre todo un proyecto de esos va por muchas etapas, porque a veces contratas a un instalador, a un integrador, después viene la persona de mantenimiento, el que te hace el servicio, el gerente de mantenimiento. Todos van a querer entrar a la programación en distintas etapas. El gerente de mantenimiento se va hoy y llega otro. ¿Cómo manejamos esa modificación de que todos podamos entrar sin ningún límite? Bueno, en esos casos que son especiales, como obras, lo recomendable sería crear un proyecto, un usuario para esa instalación. Es decir, que se llame proyecto oficina. Le creas un usuario, una clave a ese proyecto y todas las personas que vamos a estar vinculadas a esa instalación en distintas etapas, vamos a poder ingresar a la instalación con ese usuario y con esa clave. Es lógico que ahí está la seguridad de nosotros en respaldar el hecho de compartir esa clave y que todos podamos ingresar al sistema. Entonces, no hay un límite en cuanto a lo pones, en cuanto a la capacidad, porque si todos entramos con la misma clave y el mismo usuario, vamos a poder generar el control. Y es así como en oficinas se le puede dar ese acceso a esos usuarios para que cada uno lo tenga en su teléfono móvil sin ningún límite del control. Siempre, y claro, respaldado el hecho de poder tener esa seguridad, esa clave y ese usuario para poder tener la gestión. Pero recuerden que en FinderJesley no hacen modificaciones del programa. El que tiene la clave de FinderToolbox es el que puede modificar, pero los que están en FinderJesley solamente operan, nunca van a modificar la instalación. Entonces, a los invitados de esa sala, de esa reunión, vas a poder darles el control y después cambias la clave o cada uno independientemente puede llegar a operar. Bien. Para hacer otra pregunta, ¿requiero un actuador por luz o dispositivo? Bien. Depende de qué quieres hacer con ese circuito. Si tu circuito es on-off, por lámpara, no solamente por lámpara, no por bombilla, sino por circuito, porque tú puedes llegar a tener 20, 30 lámparas en un circuito que prenden al mismo tiempo con una sola tecla. Entonces, para hacer on-off, para hacer circuitos on-off, tengo actuadores de dos canales, dos circuitos independientes. Recuerden esto, el hecho de yo poder prender un circuito y poder prender otro, con un solo actuador. Entonces, yo podría llegar a asociar la potencia que está asociada en ese circuito de manera directa hasta 6 amperios en 110 volt, o si se me pasa la capacidad, porque es mucha iluminación, recuerden el uso de un contactor. Ese contactito lo asocio a la bobina del contactor y me controla todo ese circuito. Estamos garantizando que el cliente sea un layout cambiante, modificó, mantenimiento, servicio. No nos atamos a una lámpara en específica. Hoy en día los sistemas domóticos y protocolos involucran que tienen que ser drives especiales, que tienen que ser elementos que garanticen esa solución para poderse implementar. Entonces, eso hace que sea modificable la programación, porque si es un drive específico, tienes que volverte a comprar ese drive de esa nueva marca y todo eso. Manejamos circuitos completos, en cuanto a que son on-off. Si es dimerizable, ahí sí hay un solo circuito por actuador. Y la capacidad de carga podría llegar hasta los 6 amperios directos en cuanto al circuito, dependiendo de los 100 Watt. Por debajo como unos 80, dependiendo del nivel de tensión en que se maneja. ¿Bien? Perfecto. A ver, resalto también algo acá, que muchos sistemas domóticos que vemos actuales vieron que la lamparita es la que te hace el juego. Y si esa lámpara se te quema, ¿qué va a pasar? Tienes que cambiar esa lámpara y comprarte la otra igual. En cambio, en este caso, el cliente adapta los artefactos al modelo que él quiere, a la lámpara del mercado que está. No la cambia de color, pero si le enciende y le apaga y le dimeriza de una manera homogénea. Entonces, marco mucho con esos sistemas domóticos que son innovadores, que yo lo podría tener en mi casa para encender y apagar la lucecita de mi mesa, pero no para encender el comedor, la oficina, la empresa, o esas soluciones mucho más profesionales. Otra pregunta, ¿puedo asociar un detector de movimiento u otro dispositivo al sistema GESLY? Así es. A través de la interfaz vas a poder conectar sensores de movimiento, de presencia, dentro de la línea de Finder, los invito a que vean la línea 18, la serie 18, donde tenemos sensores de acuerdo a los espacios, para movimiento, para presencia en oficinas, para pasillos, dependiendo del protocolo y la necesidad que establezca. ¿Qué hace el sensor? Es un simple contacto seco. Él abre y cierra cuando detecta a la persona. Entonces, yo asocio ese contacto seco a la interfaz, y cuando detecta la presencia de la persona del sensor, lo único que cambia de estado y me hace prender la luz. En este caso yo lo tengo configurado como monostable, pero podrías configurarlo bien estable, simplemente un pulso, mande la activación. Pero sí, es ahí donde está la clave de hacer soluciones sin alambientes, sin alambientes de trabajo. Bien, necesito algún tipo de llave pulsador de alguna marca particular. No, en este caso, de cualquier marca, en el caso del dimmer, lo que sea un timbre, que sea pulsador, puede ser de la línea que sea, del formato que sea y de la calidad que sea. Simplemente que funcione como un pulsador, va a poder configurarse con los dimmer. En el caso del deleructor on-off o el de persianas, hay funciones que tú seleccionas para que sea a través de pulsadores o que sea a través de teclas. Entonces, si el cliente no quiere cambiar sus teclas porque son de diseño, de modelo específico, y le gusta esa, tiene el capricho de que sea una tecla, vas a adaptar el actuador a que sea en ese caso. En el caso del dimmer, sí se recomienda que sea un pulsador para poder hacer ese ajuste de dimmerización que les mostré al inicio, que ven, que si mantengo presionado hago el ajuste, que si presiono. Entonces, esa es la dinámica como Finder trabaja con los teléreptores. Pero ese criterio y capricho el cliente que quiere llegar a asociar. No lo obligamos a poner una marca o una cajita especial. Vieron que a veces el actuador viene con la propia caja, tienes que modificar tu pared para poder adaptar ese comunicador inalámbrico, esa tecnología al circuito eléctrico. Y en este caso es lo mismo, lo que ya tenemos, sirve. ¿Tiene integración con Alexa o Google Home? Sí. En esos dos asistentes virtuales vamos a poderlos comandar. Hoy en día, y por eso los marqué mucho al principio, como los dos asistentes virtuales más abiertos en el mercado, que vienen involucrando muchas más marcas y muchas más líneas haciendo a sistemas abiertos. Con Alexa o con Google lo vas a poder implementar. Yo lo muestro con Google con el sentido de que ya es gratuito, que lo tienes en tu teléfono, no necesitas comprar un asistente para poder interactuar. Lógico que si empiezas a comprar en detalles, parlantes y cámaras, tu interacción con el asistente virtual va a ser mucho más eficiente, te va a entender mucho más rápido, vas a desenvolverte mucho más cómodo en tu ambiente, te va a mostrar detallitos que el celular por allí no te los muestra, pero las aplicaciones, los asistentes, pues juegan contigo. Es una persona más virtual la que tienes ahora en tu casa jugando con las instalaciones. Por aquí me desalté una pregunta que me parece bastante importante. ¿Puedo intervenir sin problemas instalaciones ya establecidas o necesito hacer modificaciones? Es adaptable a una instalación completamente convencional. El hecho de que no necesito generar un cable nuevo, no necesito meter una cañería nueva para otro cable específico, para un sistema de control específico. La misma línea y neutro que está controlando esa tecla, ahora transformas esa tecla a que sea inalámbrica. Eso es lo que permites hacer. Este actuador se comunica ahí en paralelo a ese circuito que ya tienes instalado y transformas ese control de prender y apagar ese circuito ahora de manera inalámbrica. Lo bueno también, el hecho de poder gestionar inalámbricamente la solución es lo que da esa practicidad a poderlo manejar. Entonces, es adaptable a la instalación convencional y recuerden lo de las llaves combinadas. Mucha gente le tiene miedo a eso porque tenés una escalera que prende acá y que prende allá y quiero automatizar esa luz, ¿cómo hago con esos cables que ya tengo que van y que vienen? Bueno, seleccionas una función que se llama mantener llaves combinadas y el actuador se coloca en paralelo a la última salida y se mantiene lo cableado porque sigues jugando con esas luces manualmente, pero ahora a través de tu teléfono celular también la vas a prender y apagar. ¿Ves? Entonces ahora la carga no sale a través de la tecla sino después del actuador. Se conecta en serie a ese circuito. Hay detallitos que eso en cuanto a la programación lo explicamos mucho en detalle. En las fichas técnicas de los productos están muy bien detallados y hay tutoriales y videos que de alguna forma les va a servir de ayuda también. Bien. Aquí hay otra pregunta. ¿El control lo haces sobre el circuito o puede operar dispositivos independientes? Depende del instalar. Cuando entiendo que lo haces sobre la instalación directa es como que, bueno, yo tengo salidas, canales, y en lo que yo cuelgue ahí la limitación está la potencia que puedes llegar a conectar directa o lo que puedes llegar a asociar. Puedes llegar a asociar un actuador por una sola lámpara, pero tienes que hacer la modificación eléctrica para que la salida esa solamente prenda el retorno de esa lámpara. O en el hecho de poner un circuito completo. Entonces depende qué quieres gestionar, qué escenarios quieres desarrollar. Entonces me ha pasado, por ejemplo, en salas de eventos, donde la iluminación interior sea distinta al circuito externo, bueno, entonces tienen que empezar a hacer esa modificación de circuitos asociados a cada canal. Pero es algo que simplemente es levantar un puente y ahora no va directo, sino va a través del actuador. Entonces permite esas soluciones. Un detalle me pasó mucho, que fue el Hotel Hilton acá en Buenos Aires, donde hicimos soluciones de dimerización en salones de eventos. El hecho de que querían controlar esa iluminación inalámbricamente porque los layout cambiaban y simplemente el instalador lo que hizo fue, tenía todos los circuitos asociados, dos circuitos independientes y transformamos esos dos circuitos ahora en seis circuitos y generó más efectos de iluminación con simplemente levantar, decidir ahora de dónde venían y en la misma canalización eléctrica. Y ahora comandados con el celular o con el control remoto que les daba a las personas que ambientaban el espacio. Entonces no es algo de modificación tan amplia y lo depende el usuario que quiere controlar. Bien. Por el momento no hay más preguntas. Jonathan. También creo que nos salimos de horario. Yo que sí. La gente se nos quedó. Está muy entretenido. No, Jonathan. Bueno, está bueno esto. La idea es compartir conocimiento, estamos a disposición. Y dentro de Finder siempre el objetivo es brindarles calidad, profesionalismo y cuidarles las espaldas. Nosotros, instaladores, necesitamos siempre resguardarnos de productos de primera línea. Cuando no queremos que nos vuelvan a llamar, cuando hicimos un proyecto y quedó funcionando, busquen a Finder que ahí les aseguro que vamos a quedar como una buena solución. Sí, total. Jonathan, muchas gracias por la presentación. Muy dinámica, muy buena. También agradecemos a todos nuestros clientes la asistencia, la capacitación. Espero que haya sido de mucho provecho. Aprovecho de invitarlos que sigan todas nuestras redes como LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube. Constantemente estamos montando contenido de nuevos productos, informaciones técnicas y eventos. Muchas gracias a todos, Jonathan. Muchas gracias. De mi parte a disposición. Estoy a la orden para acompañarlos y asistirlos en proyectos. Y bueno, mi equipo de trabajo en la TAN también está a disposición de desarrollar trabajos en conjuntos. La idea de esto es generar nuevas oportunidades de trabajo y abrirnos ese catálogo a ofrecer a clientes soluciones selectivas. Así que me despido. Un placer para mí. Saludos desde Buenos Aires y hasta luego. Y en una próxima nos estaríamos viendo. Perfecto. Hasta luego. Chao. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Feliz día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.